De vez en cuando Miro tu foto Y me doy cuenta Que no soy tan fuerte De vez en cuando Te veo en el patio Sin ilusiones Que no se lamenten De vez en cuando Miro para el cielo Y me pregunto Si estás bien De vez en cuando Loro aquí en la calle Pues yo no comer Porque De tu partida De tu partida Y cuando te vuelva a ver El tiempo nos va a sobrar Te voy a abrazar Hasta quemar Esta tristeza Y cuando te vuelva a ver No te volveré a soltar De repetiré una y otra vez Te amo Te amo Te amo Yo te amo Un minuto de silencio A veces No quiero guardar Más si un verso Desde el alma Hoy quiero cantar Recordemos hoy juntos A nuestros queridos difuntos Pues ni todo el oro del mundo Lo sabrá Lo sabrá De regresar Lo que si lo regresa Es la mente El recuerdo siempre vendrá A mantenerlos vivos Pues como bien es sabido El muerto El muerto no es muerto Hasta que olvidado Está Te beso cuando miro Para el cielo Y me pregunto Si estás bien De vez en cuando Lloro aquí en la cama Cuestionándome el porqué De tu partida De tu partida Y cuando te vuelva a ver El tiempo nos va a sobrar Te voy a abrazar Hasta quemar Esta tristeza Y cuando te vuelva a ver Lo que volveré a soltar Te repetiré una y otra vez Te amo Te amo Te amo Yo te amo Te amo De vez en cuando Como este día Enciendo una vela Porque era Tu día Estopla Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.